Y ahora los saludos allá en Sur Carolina, con la familia Santiago Boxista, para Mausto y Goza. Gracias por ver el video. Y también a los dos paisanos allá en Sur Carolina del Norte, en especial a la familia Chávez López. Gracias por ver el video. Y así toca, joventud, sigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También vamos a enviar saludos allá para toda la gente que radica en Seattle, Washington, compadre. ¡Sapatero es sabroso!